Hola hoy les mostraré cómo descargar música de vídeos de youtube con un programa llamado Song. Este es el programa. Aquí aparte de poder descargar el audio y vídeos de youtube también podrán descargar música gratis. Bueno pues empecemos, lo primero es seleccionar el vídeo del que queremos descargar el audio. Por ejemplo. Descargaré el audio de este vídeo. Bueno aquí solo deberemos copiar el enlace. Y pegarlo en el buscador de Song. Y ahora solo le dan a buscar o apretan Enter. En donde dice tipo deben seleccionar en qué formato quieren que se guarde, en este caso mp3. Ahora solo seleccionan donde quieren guardarlo. Y ahí se estará descargando su archivo como audio. Y ahí está su archivo mp3. Bueno eso fue todo así que hasta otro vídeo. Yo... Yo. Gracias por ver el video.